No te pares ciego, pido a tus manos todo, hoy gozas Tu cuerpo exceso te ha armado fuego Sobre mi cuerpo desmayado un bom rosas La eléctrica corola que hoy desplego Brinda en mi barrio de un jardín de esposas Para tus buitres en mi carne entrego Todo un enjambre de palomas rosas Yo quiero ir a tu padre ciego, pido a tus manos todo, hoy gozas Tu cuerpo exceso te ha armado fuego Sobre mi cuerpo desmayado un bom rosas La eléctrica corola que hoy desplego Brinda en mi barrio de un jardín de esposas Para tus buitres en mi carne entrego Todo un enjambre de palomas rosas La alza sirve ese corazón ¿Qué es? Mi grande su terrible abstinción El desviérdeme de tus venas De tu boca es Si te ríes sabes tu corriente ¿Dónde puede notirse la siguiente? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo soy tu guía ante el padre ciego Pido a tus manos todo poderosas Tu cuerpo exceso derramado en fuego Sobre mi cuerpo desmayado un bom rosas La corona que me desplego Queda el hectáreo de un jardín de esposas Para tu buitres en mi carne entrego Todo un enjambre de palomas rosas La alza sirve ese corazón Mi grande su terrible abstinción Mierda despiérdeme Que tus venas de mi boca La alza sirve ese corazón Super valiente ¿Dónde puede notirse la siguiente? La alza sirve ese corazón 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 De grande, mi vida, sin que un quiegue, despiertan en el que te esperas en mi boca Y así que el día solo es un paliente, donde puede notirse en la siguiente Mientras sirve sublimemente loca ¡Suscríbete!